Bien, entonces, respondiéndole a la pregunta a él que me parece importante, ¿cómo nos reencontramos? Yo la tengo a Elena presente cuando el 9 de julio de 1978 salía de la puerta de la pecera, camino al ascensor, para ir a Aeroparque a tomar el avión que me llamaba a Pilcomayo, a Formosa, para luego Pilcomayo. Era el camino de la libertad. Elena sale de la puerta y me dice, chao, pelado, que tenga suerte. Ese fue el saludo de Elena cuando nos despedimos en la E. Ella sabía que yo me fugaba porque era la única manera de poder hacer. Y sabía que si tenía la oportunidad me fugaba. Entonces me dice que tenga suerte, ojalá que puedas. Nunca más nos vimos, ni inclusive cuando hicimos el documental, porque no pudimos coincidir en las fechas. Y el día 9 de julio, en el día de ayer de 2014, nos volvimos a reencontrar en Aeroparque. Son 36 años exactos que no nos veíamos. Gracias. Aplausos